Así, así... ¿Cómo vas a ser una rata uñas? ¿Ves? ¡Se quemó! ¿Me sale? ¿Se aguantó? ¡Oh! ¡Pinches! ¡Recibe! ¡Juntate! ¡Vaya, voy! ¡Se peleó el duro con él! ¡Pulli! ¡Berry! ¡Berry! Este video se llama... Un chico de bodega infantil. Un chico de bodega infantil. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Pasad un huevo, pues! ¡Sácalen los perros de la bota! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Mirrense la bota! ¡Una serpiente! ¡Una serpiente en mi bota! ¡Ya la vieron, verdad!